Pues como si hubiéramos dicho, aparezcan al decir la palabra fiesta, están con nosotros ahora sí ya el resto de los integrantes de Yucatán. Oh, ¿cómo están muchachos? ¿Qué dice el tráfico? Como siempre, ¿no? No, esperábamos que no llegara tanto hoy, ¿verdad? Venimos de Tlanlepantla. Y te arrendes. Y esperábamos que hicimos todo, pues ya, o sea, el programa es a las 10. Salimos allá al cuarto para las 9. Seguro que llegamos, ¿no? Y está el tráfico. Como nunca, ya es diciembre, ya es el detalle. Como siempre. Como siempre. Oye, pero bueno, estábamos hablando con Gus de este disco, de las reversiones y demás, y escogimos para abrir la diversión de André WK. Pero bueno, este disco, ya lo escucharán también en la sesión que se transmite el día de mañana, pero platicamos aquí para la gente el sábado. El sábado, el sábado, el sábado, a las 10, exactamente. ¿En dónde fue grabado este disco? ¿Quién lo produjo? Y demás. Los generales, la ficha técnica. Lo grabamos en unos estudios, en Ciudad Mesa, que se llama el Marca Brum Estudio. ¿Qué es Marca Brum? Este, son de unos amigos de Gustavo, y es un estudio muy pequeño, realmente no es así como que el estudio más completo, ni nada, pero los chavos que lo manejan sí son muy buenos, o sea, son muy talentosos para su trabajo. No son nada, es que muchas veces llegas a un estudio y el ingeniero de audio es como más, como muy estrella, ¿no? Y ellos no son como, como qué te diré, como maquiladores de discos, o sea, ya saben a lo que van, llevan bien sus tiempos de grabación y todo. Y lo hacen muy fácil, parece que es muy fácil, o sea, ya son personas como muy instruidas en eso, porque graban muchos, muchos discos, sobre todo de rock urbano, pero muy bien. Bueno, a nosotros nos gustó mucho, estamos muy contentos con el disco, y pues... Este disco, igual que la sesión, suena completamente amarrada, como no parece que fuera una alineación nueva, sino que llevan un rato trabajando. Esto, a la hora de entrar al estudio, ¿lo grabaron todos dentro de una sesión, o cada quien grabó por su parte? ¿Cómo fue este trabajo? No, fue por separado, o sea, pido una batata abajo, guitarra y voz, pero este, pues teníamos ya mucho tiempo, o sea, a pesar de que sí, la alineación puede sonar nueva, sí ensayamos así muchísimo. Suena como que duermen juntos, ¿eh? Además de que... Bueno, yo sí con... Porque... Nos cobraban por horas. O sea, teníamos como muy venido, o sea, teníamos como muy venido el tiempo realmente de lo que, o sea, calculamos. Entonces, el número de canciones que íbamos a grabar, en base al dinero que teníamos, y en base al tiempo que nos correspondía. Entonces, no teníamos opción, o sea, teníamos que grabar... ¿Era tocar bien o...? Ah, sí. Claro, la verdad. Sí, sí, sí. El SAP era magistral, seguramente, para el que se equivocaba, ¿no? Yo creo que también fue de... Y los ensayos, ¿no? Sí, bueno, el SAP era de nosotros también. El SAP era pagado con cartera. Yo creo que fue también que, bueno, creo que hasta a pesar después de haber grabado el disco, pues nosotros nuestros dos o tres ensayos a la semana no los perdonamos de tres, cuatro horas, ¿no? Entonces yo creo que por eso mismo la banda suena en este momento así, ¿no? Tan amarrada y... Oye, discúlpame. ¿Qué pasó esta semana? Ay, perdón. Quiero pensar que estás apareciendo después de un rato. Después de seis meses de trabajo. Oye, pero bueno, vamos a escuchar una más. ¿Qué quieren escuchar? Ella me odia, si ya. Es el track número cuatro. Esta canción es de una banda que se llamaba... O se llama Podlof Mod. Y es una versión según lo que se nos ocurrió, ¿no? Realmente no es una traducción literal. Y bueno, es una canción que a nosotros nos gusta mucho y a la gente también como que le... Como que le llega. Le toquí, le preve mucho. Ajá, sí, sí. No sabemos... O sea, el disco tiene muy poco que lo sacamos, no lo estamos vendiendo, no lo estamos regalando todavía por el MySpace y a la gente ya le está pegando, entonces es padre eso, ¿no? Claro que seguramente de tantas tocadas a las que van, se van ahí... No, no, fíjate que no, no le hemos tocado mucho tampoco. O sea, como que ha sido muy, muy extraño porque la gente de escucharla en internet o donde sea... O sea, llegamos a tocar y ya se la saben, pero... No, 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 no hemos tocado tampoco así tantísimo como para que digas, ay, se la han ido aprendiendo por tantito, cien veces, ¿no? Sino que ha sido como un proceso medio raro y extraño, pero es padre. O sea, yo siempre he pensado que a las bandas ya cuando les empieza a ir bien es como por... No es porque los programan mucho en los medios, no es porque nada, sino es como que de voz en voz y es cuando realmente las bandas explotan, o sea, le pasó a los... Y que la banda hace lo posible por conseguir la música del grupo que le gusta. Sí, claro. Venga, pues aquí está, esa es una prueba de ello. La canción se llama Ella me odia, es el track número 4 de este disco de Yucatán Agobó que está en la cabina. Son un rector sin posible. Son un rector sin posible.